Sea bienvenido de vuelta, crack. Agradecimientos a los que dejan su like y comentan los videos. Y a los nuevos suscriptores e invitados, sean todos bienvenidos. Frustración en potencia en la prensa hondureña. ¿Qué les pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cuándo dejaron de ser potencia en Centroamérica? ¿Cuándo dejaron de tener ese respeto que tenían las selecciones del norte por Honduras? ¿Cuándo pasó que Panamá ya los está superando? ¿O un Qatar en crecimiento? Esto en la previa enfrentarse en la Copa Oro. Y en donde ven a México en otro nivel. Y pese a los malos resultados que atraviesa la selección mexicana que no convencen a muchos, La selección mexicana en sus palabras, México sigue siendo México. Y yo lo respeto, esté como esté. Pues si México se pone serio en esta Copa, es capaz de poner a Honduras de rodillas. Existiendo la premura de que si eso pasara, Honduras quedaría más hundida en esa depresión. Con comentarios objetivos y acertados acerca de esta previa de la Copa Oro. Donde dejan de ser rivales México, Estados Unidos o Canadá. Debiendo ver una motivación enfrentar a México y a estas selecciones. Debiendo despertar en ese torneo. Un crecimiento o una base para saber si están listos para ir a un mundial en México y Estados Unidos 2026. A verdaderamente competir. No ser exhibidos y goleados como otras selecciones en el área. Acompáñame a reaccionar crack a este nuevo video. Si te gusta déjame tu like y te invito a suscribirte a este club de la pelota cuadrada. Para más reacciones exclusivas que hago a la prensa centroamericana. Que no veras en otro lugar antes que aquí. Sin más, acompáñame a reaccionar crack. Y bueno, la pregunta que nos hacemos todos de acuerdo a la actualidad. Carlos, Gonzalo, Ángel también. De acuerdo a la actualidad. A lo que vemos de Honduras. ¿Tiene chance Honduras de poder reclasificarse? Son dos los que avanzan de cada grupo. Se lo va a exigir México, por ejemplo. De acuerdo. O sea, México, Estados Unidos. Canadá. Hay que entender que están en un nivel superior. Y superior, no por poco. Superior con diferencias notables. Y no van a participar, eso sí, de la próxima eliminatoria mundialista. Entonces hay que tener claro que México, Estados Unidos y Canadá hoy por hoy no son nuestros rivales. No lo van a hacer en las eliminatorias. Y en la Copa Oro, bueno, si perdemos, no nos va a sorprender que perdamos con México. Porque están en un nivel muy por encima. Eso sí, hay que exigir que se compita bien. Hay que buscar una mejoría futbolística. Pero, ¿qué se le debe exigir a Honduras? Ninguno aquí le podría exigir que pase por encima de México. Pero sí podemos exigirle que sea segundo de grupo. A Qatar le tenés que competir. Y le podés ganar. Sí, es difícil. A mí me parece que nos fue mal que haya salido Qatar. Porque podía salir Guayana, Surinam, una selección caribeña, entre comillas, de menor nivel. Ha salido Qatar, que ya nos ganó dos veces. Que es una selección que estuvo en el último Mundial, que ha crecido. Entonces, nos tocó difícil por el rival que es Qatar. Y porque Haití, hoy por hoy, yo se los digo de verdad, yo ya no veo de menos Haití. Yo no siento que Honduras esté un escalón por encima de Haití. Hoy lo veo, si acaso, de igual a igual. O sea, creo que va a ser un partido que nos puede complicar. Pero que también lo podemos ganar bien si Honduras trabaja el partido. Este es un proceso, Gonzalo, bastante criticado por lo... Quizás por lo que hemos ido descendiendo en cuanto al fútbol, en cuanto a la generación. Se ha hablado mucho de cómo terminamos también demasiado mal, dando pena en esa octagonal, en la eliminatoria. Dos procesos ya donde no se logra clasificar a los Mundiales. Después de haberlo hecho de dos formas, de manera consecutiva. Y con lo que le hemos visto a la selección hondureña, ¿cómo visualizas el rendimiento y la presentación que tenga Honduras en esta Copa Oro? ¿Qué le exigiría Gonzalo Carías a la selección de Honduras? Después de todas las buenas sensaciones de ir a dos Copas Mundiales consecutivas, de estar a 45 minutos de ir a 2018 en Australia, de repente se perdió, ¿no? Se perdió lo bueno que... los pasos tan difíciles que habíamos conseguido para mejorar. Y ahora pues tenemos que levantarnos. Yo veo muy preocupante esta Copa Oro. México es México. Aunque esté en una nueva transición, nuevo entrenador, México lo voy a respetar, como siempre. Y Qatar, pues, cuando lo enfrentamos en 2019, hizo un gran partido y nos dominó y nos ganó claramente. Y está ese partido amistoso después. Podemos hablar de que Qatar fue el peor del Mundial, pero es otro nivel. Qatar se ha preparado ya por mucho tiempo y está en otro nivel. Y Haití, en su momento, Haití era una de las potencias del Caribe y está volviendo a ese nivel. Entonces, va a ser un difícil. Yo no quiero ver tanto a los rivales, sino nosotros. ¿Qué tanto podemos mejorar? Ya le ganamos una vez a México. Quiero ver un partido competitivo con un equipo mundialista como Qatar. Y, ¿por qué no ganarle un equipo caribeño? Ya se nos están montando equipos como Panamá. Ya está creciendo Panamá. Ya es un rival que tenemos que preocuparnos. Ya hay otros equipos del Caribe que están creciendo. Y nosotros hemos dado un paso atrás. Entonces, esta Copa Oro es muy importante, Isabel, para volver a ser competitivos. Es que realmente, así como ahorita estamos jugando, el panorama está pésimo. Pero esperemos, confiamos de que ya se presente ese golpe, ese punto que estamos esperando de equilibrio, ese punto de buen momento de la selección. Ese cambio de generación que nos ha golpeado, ese bache, creo que nos ha costado salir de ahí. Yo creo que para esta Copa Oro van a haber buenos nuevos brillos para la selección. Y qué mejor, pues, con este tipo de selecciones, que son los partidos que uno quiere jugar. ¿Quién no quiere jugar contra México cuando uno es seleccionado? Entonces, eso es una motivación extra. Entonces, yo estoy confiado de que puede dar una buena impresión la selección en esta Copa Oro. Es que yo creo que todos, ¿no? Nos preocupó desde el momento de que vimos a Qatar, ver a México en ese grupo. Quizás, pues, pensábamos que iba a ser un grupo quizás más, un poquito más accesible, ¿no? Pero bueno, es lo que toca, es lo que hay. Y como lo decía Noela al final, hay que, tiene Honduras, si se la cree. También, no solo pensar lo negativo, también mostrar de que la selección pueda mejorar y que se puedan sacar buenos resultados. Me gustó una palabra que dijo Noel. Me gustaría que hiciera eco en los jugadores. Oportunidad, es un desafío. Noel, que debe motivar. ¿Quién no va a querer jugar contra México? ¿Quién no va a querer mostrarse en el máximo escenario de nuestra área? Todos tenemos presente, por ejemplo, lo que ocurrió con Carlos Pavón, cuando parecía que ya su carrera estaba terminada. Va a una Copa Oro y termina jugando en Los Ángeles Galaxy. Este es el torneo clave, no es la prueba de fuego que tendrá Honduras. Y ya, repito las palabras de Carlos, si ya no los motiva la Copa Oro, si ya no muestran lo mejor que tienen en la Copa Oro para enfrentar a estos rivales, sinceramente ya no hay nada más que hacer. Ha habido momentos en el fútbol hondureño que ha sabido levantarse de estar contra la pared. Este es un momento, me parece. No es un buen momento en el que estamos viviendo. Y como dicen ustedes, ya está en las manos del jugador, ¿eh? Que entiendan la situación, ni uno es más que el otro. Porque juego allá o porque juego acá. Que todos tienen que pelear por lo mismo, por levantar esta situación que está muy complicada. Jugadores y cuerpos técnicos, sin duda, esa cohesión que exista y el apoyo también, como siempre, intentamos dárselo a esta selección. Y como decía Noel Valladares en parte de la entrevista, estamos en un bache del que todavía no podemos salir, del que todavía no nos podemos levantar. Y este es el momento justo, este es el momento clave, la prueba para que Honduras pueda volver a ser esa selección que competía, que daba buenos partidos a los rivales del área. Completamente de acuerdo en los argumentos de la prensa hondureña, pues el fútbol hondureño tiene historia. Una historia que difícilmente se ve recuperable, pero que hoy en este torneo deben motivarse. Y me agrada que estén con los pies en la tierra, pues comentarios al decir que México, Estados Unidos o Canadá ya no deben de verlos como rivales, pues su nivel es superior, es verdaderamente centrado. Pues el crecimiento debe darse en Centroamérica y después fijarse en las demás selecciones. Una motivación es esta Copa Oro y el rival que tienen en frente es México. Un sinodal verdaderamente fuerte. Que pese a su situación actual, como bien lo dice el periodista hondureño, México siempre será México y se debe respetar por ello. En México siempre se ha visto la selección de Honduras como una selección fuerte. Y donde se vea el fútbol hondureño que solamente da patadas y hace agresivo, olvidándose de la técnica. Patrones que debe dejar atrás para poder evolucionar, porque hoy es el momento de levantar la cara. Porque si no es hoy, más adelante el camino se ve muy difícil. Espero te haya gustado el video tanto como a mí reaccionándolo, crack. Déjame tu like si te gustó, eso me ayuda mucho a seguir trayéndote más reacciones que hago a la prensa centroamericana. Sin más, te envío un saludo cordial, crack. No olvides lo mejor, divertirte y comentar.